Salve un nuevo convertidor. Voy al toque, voy a matar a estos culeados. Listo, abajo. Abajo de nuevo hijo la perra. Abajo de nuevo hijo la perra. ¿Qué huesto es culiaos? Tiene más vida que un gato y los ojos culiaos. Buena hijo de la prestaca,iningo. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. hoy día chiquillos no me acompaña el mitico chacha chahué esperate calmado 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 no meaa.. acompañan mi compadre chacha 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 chachacha chacha soles Mariano hoy día estoy jugando con mi novia creo que aquí hay gente muchachos vamos a ver ahí esta, toma un hijo animal de acá y hoy día estamos jugando en un modo, esperenme vamos a subir este el guante freon y listo abajo mi amor vente para acá tengo gente ya muchachos ahora les cuento bien el día de hoy estamos jugando en un modo clasico porque estoy jugando con mi polola uy le estoy disparando a mi polola hermano le estoy disparando a mi polola hermano oh ya ya calmado no vas aquí les culiao hermano mi polola es mi polola calma no vas vamos a ir a la maraca que guas se creen hermano esa guas no se hace culiao a mi polola no la toco ni yo me la van a tocar ustedes feos culiao por que me llama cuchito madre mi amor curate mi amor curate mi amor curate mi amor curate deja de pedirme estos cochinos culiao y no estoy ni ahí con estos giles culiao pero tenemos que jugar estrategicamente muchachos vamos a ver donde estan estos malditos que onda crack asoma el cráneo crack vamos a buscarlos por aca y me robó casi me robó la kill vamos a ver vamos a ver vamos a ver por aca hay ando un hueon ooo me robó la kill con chico mare me robó la kill me robó la kill ooo giles culiao ooooooo mi polola no con chico mare toma culiao no mi polola no con chico mare calma mi amor voy al toque voy a matar a estos culiao listo abajo espera estos cochinos culiao abajo de nuevo hijo la perra abajo de nuevo hijo la perra que hue estos culiao ahi voy ahi voy mejor deja estos culiao por que te mataron por la concha de tu madre abajo abajo oh estos cochinos culiao que huea tienen mas vida que un gato los sapos culiao abajo asi me la ves el sapo culiao listo era ahora los culiao no deben tener vida asi que se tiraron los cochinos culiao ahi voy ahi voy ahi voy hijo la malaca listo listo eso si es de cancer tremendo fatfeet señores fatfeet señores fatfeet señores hoy sapo culiao tenia cualquier dia one oye como estamos en modo clasico seguramente van a aparecer algunos bots asi que nos vamos a ir modo chichica estamos negros ni una wea mira ahi hay un bot toma era ahi maldito bot estupido bot esos culiao no son bots supongo bueno bueno muchachos espero sacar una buena partida y ultimamente listo era ultimamente me ha ido bastante bien con la awm asi que la estoy ocupando bastante un headshot vamos casi 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 y listo hoy ya llevo 7 kills en estos momentos muchachos 7 kills y espero sacar muchisimas mas porque estamos jugando en modo clasico ehh bueno ahora si como estan muchachos bienvenidos a un nuevo video de FIFY ya vieron la antesada fue bastante bastante alborotada y ahhh ahora es un bot voy a disparar voy a disparar mientras les cuento muchachos que listo era mientras les cuento que recuerden que estamos regalando 10.000 diamantes al llegar a los 10.000 suscriptores ya contamos con el apoyo de un grande de Chile el chileno 2.0 y ya estamos llegando casi a los 3.000 suscriptores muchachos asi que ehh sin nada mas que decir obviamente 10.000 suscriptores por ahi hay dos hueanes ehh 10.000 suscriptores 10.000 diamantes pero tambien me la voy a jugar por un mini sorteo muchachos que viene un auto que hueá viene un auto viene mi gospar André ehh mi gospar André por ahi en el auto gospar André venga pa'ca huey esto hijos de la Toretto ya como les contaba me la voy a jugar a ver si hay alguien por ahi me la voy a jugar con un sorteo mini que al llegar a los 5.000 5.000 suscriptores vamos a sortear 1.000 diamantes lo escuchan bien muchachos 1.000 diamantes al llegar a los 1.000 suscriptores lo unico que tienes que hacer es atención lo unico que tienes que hacer es escúchalo bien escúchalo bien chile escúchalo bien como le digan de fanfin games no ehh para ganarse los 1.000 diamantes muchachos obviamente tienen que compartir este video en todas sus redes sociales y cuando llegamos a los 5.000 diamantes what what the fuck al llegar a los 5.000 suscriptores vamos a sortear 1.000 diamantes ehh como puedes acceder obviamente tienes que seguir en instagram por fatfit chile yiii calmado hijo de la perra anda 2.8 ojo anda mi compadre Andrés con mi comadre y a él ahi en el auto me los voy a pitear a los chichitumare me los voy a pitear a los chichitumare yiii calmado cuando termine con estos perkins esculeados voy a contarles como uu con chichitumare como va a ser el sorteo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver me va a robar esa kill listo robada esa kill me falta uno me falta uno me falta uno el otro por como disparado supongo que era un bot y ahí está el cochino culeado ahí está el cochino culeado sal de ahí chivita chivita sal de ahí desde el lugar vamos a estirar el modo de palito chichitumare vamos a buscar este buen 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 sal de ahí puta el cochino culeado hermano ¿dónde está el sapo culeado? ahí está ahí está au uuuu uuuu un cochino mas me dejó un tono crítico bueno muchachos me voy a curar rápidamente y ahora sí les voy a contar les voy a contar sorteos de mil diamantes al llegar a los 5 mil suscriptores como lo puedes ganar esto va a ser realizado de la siguiente manera tienes que seguirme en mis redes sociales obviamente en instagram por fatfi chile y compartir en todos los grupos este video y obviamente comentar los que van a obviamente tienes que suscribirte vos no seas embarado chichitumara tenés que bueno suscribirte ya y y comentar este video eso es todo así de rápido así de sencillo y vamos a buscar más gente no aparece nadie ya coron sánchez buenos labros he corrido más que mi compadre Andrés tratando de bajar de peso y encontré un weón así que por cómo dispara debe ser un bot lo más probable ahí está sí ahí está el cochino culeado listo hay eso estaba disparando para allá este cochino culeado así que debe haber alguien por ahí ahí está ahí está ahí está y vamos con chino mare vamos a estar compañero oh vamos con chino mare calma vamos a finiquitar este de acá y listo está el cochino culeado ahí ah dónde está el cochino culeado eh qué weón uh hermano qué guante culeado hermano qué guante culeado hermano qué guante culeado hermano qué guante culeado lo vieron o no qué guante cochino culeado uy qué embarazo el sapo culeado a tiragón me hacían para abajo qué weón épale 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 me hace tiempo qué guante culeado yo guante culeado al cosmo el joe culeo todo lo vieron a tiragón le van azules a parte de hacer golpe a cae więcej o no me hace que dar una Бウ б Buddha lo uso guante culeado Tira, buscarte cochino culiado ¡Calmada nomás! ¡Jolaterra! ¡Que te andais librando Chichitumare! ¡Tira, buscarte! ¡Jolamaraca! Y nos fuimos... ...a Corre-Charles! Bueno, ahora he buscado a este conchitumare por todos lados ...y no lo he encontrado, supongo que está la camioneta de andar cerca el culiado Adentro no está... ...y nada Recuerden también que estamos sorteando los 10.000 diamantes Al llegar a los 10.000 suscriptores, pónganse video, compartan el video, chuchas de su madre Por allá hay gente... Solamente van quedando 3 Ya esta partida está completamente ganada señores Está completamente ganada Al final salieron como 3 gol nomás Ahí están disparando Y ese es un bot ¡Pum! ¡Jaja! ¡Almeo! ¡Hesho! ¡Susitumare! ¡Hesho! ¡Holaterra! Ya van quedando solamente 2 señores ¡Se viene tremenda final! Y se me hace que obviamente estos hueones no son bot Y... Si mi vista no me falla Creo que... Ahí está ¡Ojo! 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 ¡Ojo esternón! ¡Mira el otro hueón! ¡Oye! ¡Está embarado ese hueón! ¡Listo! ¡Son terribles hueones hermanos! ¡Son terribles hueones! ¡Esta partida es mía! ¡Ahí viene uno! ¡Era ahí guachimingo! ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡Me dio esta partida! ¡Me dio esta partida! ¡Era ahí se viene! ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡Citumare! ¡Hermano que hueá! ¡Oh! ¡Hermano que chucha! ¡No! ¡Ya me retiré de estos hueones! ¡Chao! ¡Qué les culiao! ¡Perdí con Chitumare! ¡Chao!